Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenos días y bienvenidos a AgroRadio. Soy Paloma García y estamos en Agroinformación en el 103.0 de tu dial. Y ahora vamos a hablar sobre la agricultura de un municipio de Granada como es Albuñol. Lo hacemos con Ángel Rivas, concejal de Agricultura de Albuñol. Buenos días. Buenos días, Paloma. Ángel, ¿cómo va por allí el comienzo de campaña? Pues la verdad que ahora mismo bastante bien. Hay poco género todavía, pero los precios ahora mismo están acompañando. En Albuñol lo que predomina es el tomate, el cherry, ¿no? Sí, en Albuñol el cultivo predominante es el tomate cherry. Es verdad que en los últimos años está habiendo un poco más de, cada vez más, de pepino de snack, pimiento picante, pimiento padrón. Nos caracterizamos por hacer especialidades más que otra cosa, Paloma. Bueno, esta semana es la feria del ganado allí en Albuñol. Cuéntanos en qué va a consistir. Pues Paloma es la feria grande del municipio, es la fiesta más grande del municipio. Entonces, pues consiste en el día uno, como es tradicional, más de una feria, llamo, antigua de ganado. Yo creo que de las más antiguas de la zona. Vienen los, traen los animales al recinto que se prepara para ellos, caballos, mulos, algunos, algún tipo de animales. Se ponen para el público, lo vea y se hacen algunos tratos de compra y venta. Y acompañado de eso, pues hay lo que es una fiesta, una feria normal, pues con sus fiestas, su música, sus columpios de feria, todo eso. O sea, al lado se hace la feria de la tapa y el vino, que se empezó también ahora ya 15 o 20 años. Hace la feria de la tapa y el vino en conjunto con la feria del ganado. En un recinto, también un polideportivo aquí en La Espona, pues se colocan los estados correspondientes, pues con los negocios del pueblo. Y ya, pues eso se ha amenizado con música y tal. Por suerte, normalmente solo tenemos muchos visitantes. Esperemos que este año, que la climatología se ha puesto un poco adversa, también tengamos muchos visitantes a la feria. Bueno, una feria del ganado para poner en valor ese sector primario, nuestra ganadería, porque también tiene un peso importante en la provincia y en el municipio, ¿no? Sí, es verdad que antes, cuando se empezó la feria, tenía mucho peso, muchísimo. Cada vez con el paso del tiempo, por desgracia, va perdiendo más el peso, más que nada por la rentabilidad de esas explotaciones, que están bajando a paso agiantado. Pero aún así, pues todavía tiene mucho peso. También hay que tener en cuenta que antes las labores de la abranza de la finca se hacían con bestias, o sea, se hacían con mulos. Por eso también tenía más sentido la feria. Ahora, la feria del ganado ya es como algo más exhibicionista, o sea, más tipo de exposición. Desde que se hace algo de seguir haciendo algunos tratos y tal, pero por las circunstancias de que la zona ya ha caído bastante, pues no tiene tanto sentido como feria de tratos como antes. Te iba a preguntar, Ángel, no sé si ayer hizo el mismo tiempo en Albuñol que aquí en Elegido, pero bueno, aquí seguramente haya más de un invernadero afectado. No sé cómo estáis por allí. No, por suerte para nosotros ayer no, ¿vale? O sea, tuvimos mucho viento. Antes de ayer por la tarde sí hubo una zona en el municipio que llovió, bueno, llovió bastante en todos sitios. Y cayó un granizo, pero un granizo normal, un granizo pequeño. No hizo daño en las explotaciones. La verdad que esta mañana que hemos visto ya, bueno, ya anoche mismo, incluso amigos míos de ahí de la zona de Elegido nos mandaron vídeos y la verdad que es algo impresionante. Ha sido un desastre, la verdad. Ha hecho un poco de daño aquí en el municipio y alrededor también toda la zona de Roqueta, Agua Dulce. Algunos amigos míos, yo te digo, esta mañana, anoche, y esta mañana que he hablado con ellos, mi hermano, por ejemplo, que está en esa zona. Sí, 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 eso me comenta que hace un poco desastroso. A ver si la administración se agiliza y son capaces de conseguir que por lo menos le den zona catastrófica. Y primero que los seguros no sean muy reacios a cubrir los daños. Y luego que saca algún tipo de ayuda para que se quede fuera, seguro. Pues sí. Bueno, nos alegramos de que en Albuñol estéis bien por ahora. Y bueno, te iba a preguntar. Bueno, esto está a las tres de la tarde, como todas las zonas. Sí. A ver, a ver qué pasa. Estaremos al tanto. Se pretende también, Ángel, crear una junta central de usuarios, ¿no? Sí. Llevamos un tiempo ya negociando, haciendo reuniones, negociándonos con las comunidades de regantes de la zona. Aquí hay muchas comunidades de regantes. Por suerte, casi todas están legales, con lo cual tienen sus confesiones administrativas de agua. Y entonces, aprovechando que casi todas están legales y que tienen sus confesiones adecuadamente concedidas, vamos a intentar crear una junta general de usuarios. Bueno, de hecho, estamos ya en ello. Hemos empezado con el apoyo de más del 60% del territorio está de acuerdo, ¿vale? O sea, las comunidades están haciendo el cómputo de las comunidades de regantes. Y la idea es, más que nada, porque dentro de unos años, más pronto que tarde, llegará el agua de la presa por aquí, por esta zona. Con lo cual, a la hora de hacer presión para tener confesiones, para tener la dotación de agua que necesitamos en la zona, es mucho más factible que vayamos todos unidos a que vaya cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, por suerte para nosotros no estamos teniendo problemas de agua en la zona. O sea, nosotros tenemos cantidad de agua suficiente como para descubrir nuestras necesidades. No quita que tengamos 15 o 20 días un poco más apretados, pero en general, durante toda la campaña, no tenemos problemas. Tenemos el tema de que el agua de nuestra zona es un poco peculiar, que tiene muchos suspatos, una ciudad bastante alta, buena calidad, que de hecho, por eso tenemos tanta calidad en nuestras frutas y es tan apreciada fuera de aquí. Tenemos muchas comercializadoras con puntos de recogida en Albuñol. Pero cuando tengamos problemas en alguna comunidad, por averías, por circunstancias que sean, pues desde la Junta General de Usuarios se puede gestionar bastante más rápido el hacer traspases de una comunidad a la otra o ocasionalmente. Bueno, esperemos que llegue pronto esa Junta Central. Y Ángel, que os lo paséis muy bien esta semana en esa Feria del Ganado y tengáis muchas visitas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Paloma, por este contacto conmigo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Maripepa Palmero, al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.